Advertencia, el siguiente programa contiene escenas de estupidez gráfica entre cuatro amigos que compiten para avergonzarse entre sí. Hola, soy Sal y hoy trabajaremos como gerentes en Hooters. Hola, soy Q. Hoy mientras trabajamos tendremos que hacer y decir lo que nos digan. Hola, soy Moore. Si te rehusas a hacer algo, pierdes. Hola, soy Joe. Desafío número uno. Oye, ¿podrías venir un segundo? Hola, ¿qué nos necesitan aquí? ¿Podrían reponer sus bebidas? Absolutamente. Ella es genial. Pronto les traerá todo. Y también es hermosa, ¿no? Y es muy hermosa. Realmente es una de mis favoritas. Es muy talentosa y también voluptuosa. Es mi hija. Es mi hija. ¿Oh, sí? Sí. Le di todas las curvas necesarias. Bien. No se las dio a su madre, eso se nota. No se las dio a su madre, eso se nota. Hola, ¿cómo están hoy? ¿Todo bien? Voltea la cabeza y dile ya basta a nadie. Yo soy Sal, el gerente y... Ya basta. Si necesitan algo, soy Sal, el gerente. Los ayudaré, así que... ¿De dónde son? España. Ah, España. Dije ya basta. Tienen buen clima ahora y... ¡Basta! Tienen buen clima ahora, ¿no? Que lo disfruten. Si necesitan algo, estaré por ahí y solo... Solo avísame. Sal, siéntate en esa mesa que está a tu lado. Y comienza una conversación con tu amigo invisible. Le estoy hablando a estas personas y tú actúas así. Estoy aquí trabajando un turno doble. ¿Crees que necesito esto? Ahora estoy haciendo un turno doble. ¡Está loco! ¡Que se mueva tu cabello, amigo! ¡Que se mueva! Son días agotadores y estoy haciendo un turno doble. Y tú bienes y me hablas de esa manera. ¡Es suficiente! Ahora grita, ya basta. Aguardo un momento, ya basta. Vale. Ahora levántate. Hablaremos luego. Bésalo, besa al fantasma. Son unos estúpidos. Estamos en el parque y les preguntaremos a extraños si nos cuidarían a nuestro hijo. Pero no tenemos hijos, así que Luke nos ayudará. Y la extraña razón por la que lo pediremos a extraños nos la van a dar los demás. Si no logras que un extraño lo cuide, pierdes. Hagámoslo, perras. Este es mi hijo, Luke. Felicidades, hermoso niño. Sí, gracias. Nos parecemos. No esperaba que eso saliese de ti. No sé de qué hablas. Él se ve como un niño saludable y tú eres un trozo de exclemento. Bien, ven aquí, Luke. Disculpe, él es mi hijo, Luke. ¿Podría mirarlo un momento? Debo ir a romper con su madre. Tengo que ir a romper con su madre. Ella está en la esquina. Estoy yendo en esa dirección. Regresaré en un minuto. No quiero ser responsable, honestamente. Su madre, debo ir a romper con ella rápidamente. ¿Quieres dejar a tu hijo con una extraña? No eres una extraña. ¿Cómo te llamas? Tú no me conoces. Pero ¿cómo te llamas? Podría estar loca. ¿Qué tal si estoy loca? ¿No estás? Tienes un hermoso hijo y otro en camino. No estás loca. Sí, pero... Eres una mamá. No puedo. Solo un segundo. No, por favor, no. Solo... No le arrojes tu hijo a ella. No, 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 no puedo. Sosgente de esta mujer un segundo. Solo sujétate. No, por favor, no. Muy bien, Luke. Ve con ella. Vamos, vamos. Ayúdame, ayúdame. Está huyendo. Es una mujer embarazada corriendo. Bueno, Luke, vamos a dejar a tu mamá. Harry, ven aquí. Lo siento. Él es mi hijo, Luke. Tengo que ir a la esquina solo un segundo. No quiero que nadie lo tome ni lo secuestre. Debo ir a pagarle a esas perras. Debo ir al... Debo ir al baño. ¿Quieres ir al baño? En verdad, tengo que pagarle a esas perras, ¿saben? ¿Pagarle a perras? Solo debo pagarle a esas perras y regreso enseguida. ¿Tienes que darles dinero? Esas perras están justo allí. Solo debo darles dinero rápidamente. Bien, Luke, ven aquí, amigo. Papi debe ir a darles dinero a esas perras. Regreso enseguida. Así no hables con extraño fuera de estos tres. ¡Lo logró! Luke, ¿a dónde fue tu papi? Tiene que pasear a unas perras. Tiene que pasear a las perras. ¡No!